Después de 100 try y no muerto Ya tendría que haber muerto hace rato, pero... El Lávaro se muere en la primera No sé, ni aparecí en el... Cuidado, viene el gigantón Sí, sí, lo voy a puliar Preparan las cachas Ah, hay uno, con él A ver... Vale No, no No, no... Eso es tan... ¡GAS! Puerto C Bueno no No Uy, pulé un... No ¿lo matamos o salimos? si lo matamos, salimos no, no lo matamos ¿entrae el piso? bueno, no se alcanzó el otro piso ¡aah! me he echado de fallarme ¿Qué corto en ese? No, no ¿Qué corto en este pulcán raro? Es para no hacer el otro Grand Este que viene lo vamos a saltear, tiene 4, cambiamos 1 por fin Caminando nada más por el medio Es que es un poco de pano Voy bien bien, por eso paso No es pasando por el medio derechito Bueno, no sé Todo Todo, tío, me cago bien Gracias ¿Estás acá para retornar? Sí ¿Quieres polear al otro y que mueran juntos? ¿Aquí no? Vale No sé No, no le ponía, no le ponía, es 1% No Bueno, es que ya era 1% Bueno, están saliendo aquí buenas juntos Para el medio Para el medio Un poco la vi Uy, me vi Sí, para cerrar el buff acá no sé Oh, ojo Voy a traer para la puerta, traer para la puerta Eh, en 2 segundos tengo 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 root Qué malo gigante más Uy, uno cayó Sí, sí Ojo No tengo nada, eh No Ahí está Buenas No Por eso Es que como se puló el pájaro supongo que por eso está bastante Claro Para que viven 20 acá, justito Con los dos Sin el pájaro Ah, claro ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Me quedo con los chiquitos eh, ahora, voy a ponerlo un poquito más al medio, lo tengo Lo tengo, lo tengo al medio, ojo que uno no llega a agarrar el de atrás, pero no va a llegar igual Voy a llegar con... al lento Eso te lo puedes disparar cuando vas Ay que cosa, te hace lento Pandro ¿Qué es? Pero displea No quiero No No, ¿por qué no iba a pullear ese? Estoy gordo Vamos para acá entonces Caminaba, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Vas a pullear loco? No, espera, espera, espera ¿Cómo aquí? ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Quién va a pullear eso? Vale, agarra solo A ver Espera hasta que va a venir el gordo de atrás nada Sube pues Pigo de los patras por ahí Ahí viene, ahí viene Sí, sí, sí Ahí viene No, 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 sí Yo no de despeleo, yo no despele Me matan de uno Eh... más pullearte el gordito Cagón Sí Ah, el senc Concer ¿Cómo que llegó hasta ahí nomás? Ahí viene Sí, está igual, está igual Exploqué con el lado, explote al lado No, no Cuidado de frente Burteo Dale El gusto me expone la trampa Oh Dios ¿También? Sí ¿También tiene el lado al barrio? Bien No hay nada Ok Bueno Y lo pueden, ¿puedo traer al motor? Se va, ¿lo traigo? Si, no, no voy a alcanzar Ah, el gano alcanzó El gordo de 3% conecto creo Si no, si no da volvemos a puliar los 3 chiquitos ahí atrás ¿Qué? Si, no, no te esperas Si, no te esperas Si, lo han visto Solo que lo han visto Que jaguinen Guau, espera que gilera mas, perfecto ¿Puedo ir a sacar tu tempré? Sí. No. Gusto el gordo. No. Vamos a jugar de príncipe. ¡Mierda! No. Me quise mover y me choqué con la pared. Vamos a jugar. ¡Ah! No, 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 no. Salía con la carrerilla ahí agarrando el pedazo de gil. No. La reviv. Se apaga el programa. Yo estoy bien. Sí, tengo ganas. Perdida. Pedazo de gil. Y goló. ¡Llevo el... Llevo el... Llevo el loco. Jajaja. Me digo prostituto. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No? 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 Cuidado Ojo Que floten ahí, al lado de intentar Chau mané Chau, chau Lo mismo acá No, voy a morir Hay que llevarle a esos bichos al post Fue territerio No, 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 no En la medida que lo hicieron, llevaban como 5 bichos o solo tiraban algo Aquí tienes colar al fondo y corta a morir yo Vamos por el agro, no tengo el de atrás Bueno, inmuno, poción, listo Estoy ruteado No, 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 no Estás haciendo un fanguche de tornado ¿Está rico? No, no está rico Están malísimos estudiando eso y me hiciste entrar en la calle ¿Por qué está corriendo el de allá? No sé ¿Dónde era que había tornado en el último jefe de Kimbrough? Ajá No sé Y en el segundo de tormenta Bueno ¿Vamos para ahí? Sí Voy a venir acá y quitarle los porque se va a pullar Vamos para ahí Y cortarle Se va a pullar, vamos, vámonos Si No se va a twisting No 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 Difícil Estamos mucho ¿Esto es todo el último Vamos rápido Si, antes que sea Lo subo a la escalera Cuidado, cuidado Cuidado No, yo le puedo apuntar hoy No me di cuenta de ahí Voló bandrito Yo también Me salió en préstole, cuando muera uno Si, si Tengo capas 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 No me di cuenta de la pared Tengo capas Tengo capas Voy a intentar, eh, no se si ahora le hago otra cosa Vale, tiene, tiene igual... De donde? De donde? De donde? De donde? De donde? Vuela Ay, es el de ahí Mierda, un poco pasa Ay, esa de putas can Vamos a morir y nos killamos otra cosa de él No lo sé si ya lo sé yo No, le peguen a la babosa ya la voy no juego con el episodio ehhh Creo que estaba parada, no me marco nunca el bobo zorro. ¿Ves que te salto? Sí. No tengo mucha cosa, para agarrar esto. Te tiraste con todo el pack. Sí, sí, voy a ponerle emoción. No, dije para generar a la jugada. Y para morir, capaz que tampoco. Ya avisé cuando me tiré, ¿eh? ¿Pero te tiras indefensivos con un pack tan grande ahora? Sí, bueno, si no esperábamos, me siento ahí parado. Hubiéramos esperado, hubiéramos ido por la derecha. Nos está droleando este hombre. Ya avisé, ya avisé mi defensa. Sí. Yo te tiré para instrucción, perejo. Me voy a morir, aviso. Yo también. Ay, estamos llegando, aguantando cachito. Ya lo limpiamos. No sé cómo, pero lo hicimos. No tengo esto. Bueno, todo control ahí. Ok. Esperanza, polídica. No tiene potas, no tiene nada Más leve Voy Voy a dar todo un poco que tiene el cosito No fue la delica Te he ruteado Voy a dar todo un poco Voy a explotar uno Voy a dar todo un poco Voy a dar todo un poco Voy a dar todo un poco ¿Qué pasó? No sé Bueno, llegó la fiebre a todo Así que lo vas a empujar también ¿Qué pasó? Están a rebotar para todos los demás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a venir... Va a venir... Va a venir... Cuidado Hay dos que están por saltar, no sé qué ¿Qué pasó? Chao, patrón ¡Uf! ¡Ah! 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 Cuidado ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! un poquito lo voy a poner en cima estamos bien detrás, no? si, hay que matar las bobosas de dos por la mano a la derecha 4 de pa Hano se toca mando un mate ya bueno que no hizo vamos a difer por qué no hizo oh, que culo horrible guarda no hay un carajo acá ah, va a morir vamos a apagar la salda no ¿tienes para esquivarte maestro? no, este en la salda también hay mucho lugar amor no hay un carajo no hay un carajo quiero 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 me asustan esos dos siempre si está todo muy callado y... El trompo volado Para algo son las alitas El trompo volado 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 El trompo volado